Ya se acaba un sábado de trabajo aquí por Santanita. Bueno, ya salió un poquito más tarde en lo común porque he tenido que sacar algunas documentaciones, pero ya está. Y bueno, la universidad está casi vacía. Muy poca gente tiene, o muy pocos chicos tienen clases hasta ahora. Lo que sí se escuchaba, clases de la academia de fútbol, ¿no? Así que ya nos vamos a la casita. Ah, mira, el restaurante, el comedor está abierto. Se hacen un buen pastel de chocolate. Vámonos.